¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que hiciste para probar tu amor por mí Ni las voces ni un millón de ángeles Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria He de expresar lo que Dios por mí ha hecho Que sin merecer Dios su sangre carmesí Ni las voces de un millón de ángeles Expresarás mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo Adiós sea la gloria 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 Con lo que hizo por Dios Con su sangre me ha limpiado Con su poder me ha limpiado Dios sea gloria Con lo que hizo por Dios Con lo que hizo por Dios Con lo que hizo por Dios Con su sangre me ha limpiado Con su poder me ha limpiado Dios sea gloria Con su poder me ha limpiado 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 Con su poder me ha limpiado